Y para nosotros en la Universidad Francisco Marroquín es un honor y un gusto tener este tipo de eventos y tener a cada uno de ustedes aquí invitados. Siempre nos gusta decir que la misión de la universidad que es enseñar los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables cobra vida con eventos como estos. Sentimos que a lo largo de la vida de la universidad, ya más de 52 años, pues tenemos esta gran responsabilidad de ser un faro en temas de innovación y en temas de emprendimiento. Y este tipo de eventos, tener en Guatemala por primera vez Emtec Digital 2024, es una forma de mostrar este compromiso profundo con este proceso de cambio que tanto necesitamos. A lo largo del día de hoy vamos a tener oportunidad de escuchar a grandes conferencistas experimentados en su campo. Creo que una de las cosas más importantes es tener esta humildad de detenernos a escuchar y a aprender. Levantar la mirada de esos retos que como empresarios, como gerentes, como emprendedores o personas individuales o profesionales tenemos todos los días. Estos retos que constantemente nos hacen pensar cómo podríamos hacer esto de una manera completamente diferente. Y levantar la mirada, darnos la oportunidad de descubrir cómo muchas personas han hecho cambios impresionantes en el mundo. Hoy vamos a tener en este escenario a varias personas que nos van a hacer reflexionar sobre ese tema de tecnología, sobre el tema digital, sobre el tema de la inteligencia artificial, que para muchas personas esto provoca pues gran estrés, gran presión y para otras gran ilusión. Esperamos que un evento como este les abra la mente, el cuerpo, el corazón y el espíritu, decimos nosotros, para darse cuenta que viene un futuro prometedor. Obviamente cualquier proceso de cambio es un proceso. Hay que no sólo aceptar ese cambio al que nos está invitando la inteligencia artificial y la tecnología, sino además abrazarlo con intensidad. Sabemos que esto literalmente puede impulsar a cada uno de nosotros a dimensiones de impacto muy diferentes que las que tenemos hoy. Así que esperamos que este evento sea un abrir a esta puerta de oportunidades enormes que nos rodean gracias a la inteligencia artificial, gracias a la tecnología, gracias a ese ingenio que permite que cada uno de los seres humanos florezcan cada día más e impacten a todas las personas que tienen cerca. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto por tenerlos aquí y de verdad que se disfruten esta gran oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.